Hola chicos y chicas. Good morning, how are you today? Good morning, gormoncito. Como estuvo la noche? Excelente Don Johnny, buenisimo. Es que a usted le ha gustado aquí Don Pei? A usted le ha gustado? Yo vi que ayer disfruto la comida Don Pei. Eso si hermano. Tres veces me ha pasado, yo dije voy a desquitar este día. No, es que esta bien va, hay que desquitar porque pues si. Claro viejo, como para andar solo. Si, para andar solo voliéndola. No vale la pena. Tuve que algunos ahí agarrando unos poquitos de ensalada. Es que estamos a dieta usted sabe. A ver. Agarramos unos volcanes de carne y a ver con tu peito. No, este Julio también le disfruto la comida de aquí. Es como a este Julio le dicen que tiene hígado, se echa a lo que sea. Ajilo se lo estaba dando. ¿Querés carne? ¿Para qué decir? Ajilo, ajilo si, mire. ¿Querés carne? Le decía. Iba a agarrar bastante, pero él solo una mordida le daba. ¿Querés carne? Y el fruto ajilo si. ¿Querés pollo? Todo le pasó ajilo. Ah no hombre. Y el pamado ajilo no agarraba nada. Aquí vino a comer verduritas y cosas así. Y se acuerda que hasta compró un churro, una bolada así. Todo lo comí, pues, pero hamburguesa. Y una gran hamburguesa. Ajá, ajá. Y una dieta, imagínese. No, de todo. Y anoche, comiéndose a la lucha. Todo agarraba nada. Y todo está bien. ¿Quién, vos y quién? ¿La abésiva? Chuga. No. Chuga es buena. Le decía yo a chupo. No, chupo. Yo no me llené yo voy a pegar otra ronda. Pide que la melisa se ha sufrido ahorita. ¿Por qué? Anda, anda. Una vez que la pamada se pone una litra y se le había pegado. Ay, qué bruta la niña. Y me dice, ayúdame, pero como yo no tengo paciencia. Te la hablo, jalón. Paja, no se la jala. Y dormiste con una litra por ahí. Dormiste con una litra frío. Ay, mira, dicha. Qué siente por primera vez salir de la... De la cueva. No, de la cueva. No, de la cueva. De los cierros. De la prisión. De la casa de... De las nahuas. De las nahuas, 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 de las nahuas. Ah, sí, también piense que ya no me quiero regresar. Mi mamita, escucha. Tú que he estado, mi mamita, mi te extraño, hija, ¿por qué? Ah, sí. Y yo aquí me le impuso, yo le respondo. Yo aquí feliz le pones. Y yo te no puedo regresar. Me haces tanta falta, hija, nunca nos habíamos separado. Ay, no. Ay, no. Si dirás que es peor sentí, yo sabe por qué. ¿Por qué? Ayer fue así, mire. Ayer fue así, mire. Es la primera vez que yo me fui de viaje. Así lejos que era un viaje. Nada, mire. Pero ayer llegó y le dijo a la Melisa que ya tenía las cosas de ella. No es que está llorando, estaba ahí. Miren, tiene y la garra, Melisa. Sí, llorando y en que estaba. Y le dice, ay, le dice a la Melisa, ¿cuántas faltas me vas a hacerles? Es que nunca me he separado de vos, que aquí calla. Y la brasa y empieza a chillar. Y cuando yo me voy de viaje. Imagínese. No, cuando vos te viste. ¿Cree que no es gozo ese? Sí. O sea, una noche nomás. Qué gran gozo. Y mi mamá empieza a llorar, y más me echa de la casa. De verdad. Porque cuando yo salí. Más, mirá, te falta esto, te faltó el otro. Vas, salí, salí, salí. Me saca de la casa. Y me saca de la casa. No, le ayuda a empacar, es diferente. Con poca, ¿cómo dice? Con escuela, pero me saca de la casa. Con escuela. Con clase, dice, con clase. Mírame, yo quiero mostrarle algo. Ajá. Miren la bajota de aquí en el camero. Ey, qué bonita. Miren, miren, miren. ¿A dónde estaba esa? Ahorita cuando yo venía caminando. Qué bonita. Está malada. Yo le dije al señor. ¿Critaron ustedes? No, yo. ¿Cómo lo vos la viste? Yo le dije al señor. Miren, le dije yo, no se preocupe. Es ratonera. Le dije yo. No, la ratonera conozco. Ja, ja, ja. Yo no sé si aquí asustan o fue algún bicho de estos bayuncos. Porque no sé. Pero fui de cámara. Ah, pues si Choco preguntó por qué, es porque él fue. Pero, ok, miren la cosa. Pues, sí, miren. Yo me fui a meter al baño. Y estaba ahí, Diego Augusto, en el baño y hasta en el teléfono. Y entonces de la nada se escuchó como unos pasos. Sí, como unos pasos normales. Y hicieron un este, un este, ¿cómo se le dice eso? ¿Virtual? No. Un quejido. No, no es quejido. Un lamento, un lamento. Y bien feo, y bien feo. Yo también. Y yo dije en mi mente, yo no sé si son los bichos. Dije yo, pero. Y yo sentí una cosa. Ah, pues no eran los vecinos de otro cuarto. No, es que fui quejido así. Y su vecino, Choco. Choco, Choco y Diablo. Su vecino pareja que están allí. Ahí sí hubo brujería, miren. Ajá. Ahí sí había lamentaciones. Ahí están las paredes y le pegaban pa. Las paredes, usted viera cómo le hacían. Ah, no, hombre. Porque acá el demonio estaba. Y mira, yo no sé si consiguió. Yo no sé si consiguió, porque también a la parte de nosotros. También había. Y yo dije, la Johanna está pataleando. No, no, era ella. Dormida estaba yo. No, yo no lo escuchaba. 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 No, Julio. Cuando Julio me iba de Harvard. Nosotros te pasamos y por el cabal en la habitación. Oí las patadas que le están mirando. Le dije. Le está pasando igual a Guatemala. O los que los que ha ido, no los oí. Le digo yo. No, vas a matar. No, vas a matar. No, vas a matar. No, vas a matar. De nada. ¿De qué? No siente nada. No siente nada. No, yo no, ella sabe. Con la plaga no disfruta. No entiendo. Que ahí va que no siente nada. No, yo no. Yo no, ella sabe lo siento. Vieja ya no sentí. Ya no, ya no siente nada. Solo dolor en las patas. Ya no siente nada. Ya no entiendo nada. Camarada, no sé de qué me quedan hablando, pero no entiendo nada. Como está vacía, ya no entiendo nada. Por primera vez en toda mi vida me he quedado por primera vez con la chiclimba. Así de que había compartido harto, pero con la chiclimba. Por primera vez. Pero dos reglas, seguro. Camarada, que ronca la chiclimba. ¡No! ¡No, no, no! ¡Daisy! ¡Está jovencita! Miren, no es posible que se va por otro lado, pero he escuchado una sola. Mira, ve. Lo que pasa es que quedaba, no sé, pero me acosté todo un sueño. Con ganas de acostarse, va. Con ganas. Con ganas de oír al baile, oír al baile. Ajá, ajá, ajá. Vaya, no, la única. No, bueno. Porque yo con ganas de despertar me quedé, no pensé mal. Va, yo me quedaste también. No, pero no. Yo no creo que... Yo no creo que... Que ronca, yo no creo que ronca la chiclimba. Pero sí. Por primera vez me quedo bien con la hija rara, sencilla. Vamos a ver. Entonces, ¿a usted le ha gustado, Pompey? La verdad que sí. Lo que no me ha gustado es que no hayamos como creer. Es como prender ese aire todo el día y la noche. Es para cierto. Ah, ¿cómo apagarlo? Sí, yo lo apague. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que volé a apretar y ves que los números apagan, va. Es eso. No, pero no, no. Mira ahí. El perro ha ido. Armando se ha matado queriendo... A ver, no, 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 no. No sé. No sé qué está ahí por... La entrada de la puerta. Ah, la puerta. Sí, hay control. Yo estaba normal ahí. Vamos a tratar. No lo apague. Nosotros nos quedamos bien helados porque me habían dejado un salido y quizás las que habían hecho limpieza, va. Entonces, este lo quería apagar porque era bastante frío. Y le digo yo, es que estas son así. Le digo que las Lales. Le dije yo. La Lales. Dice, bájate. No, bájate. Bájate. Aire, apágate aire. Apágate aire, le decía. No, no, apágate. Apágate, apágate. Puso una silla y empieza a tocarlo. Porque yo volví. Me empezó a tocarlo. Y no hallaba nada. Es que era el único. Bruto. Es que yo busqué el control, hermano, por todos lados y no lo encontré. Es que con el brazo de 13. Sí, yo creo que no va a tener control. Igual que nosotros con la chicle, desde que llegamos no lo pagamos para nada. Para nada. Y le digo a la chicle ahora en la mañana. Vos crees que es poquito recibo luz ya de salir aquí desde cámara, Leo. Y entonces venimos y yo ando a aguantar el fin en la mañana porque nos teníamos que bañar, va. Entonces vino y va a buscarlo por todos lados. Y acabamos y seguimos a dar qué cabrito en el armario. Pero lo encontraron. Pero mire, yo ya la noche me había matado buscándolo porque yo sí sentía frío. Y mi cuate también. Yo le dije chico. Vale chico. Como no hayamos como apagarlo. Aquí dijémoslo que esto cubra los gastos. Yo así le dije a Julia y él ya quedaba ofendido. Así le dije yo a que quede prendida babosada. Yo no sé cómo apagarla. Yo no lo apague dos almohadas. ¿Vos vas a regresar de Cameron? No, sí. No, sí. ¿Cuántos años para que no regresé? Cuando se ha regresado. Cuando se ha regresado. Hasta que tenga mucho. Hasta que lo dejen tirárselo estaba ahogado. Hasta que tenga... ¿Apa no va muy resentido? No, casi no, casi no. Es que si ya le hicieron. No, casi no. Yo pensé que iba a regresar hasta que se casara. Y la linda. Míjeme. 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 Un talegazo que pegué. No es nada. Vaya, mire aquí también. No, pero... Un poquito se ve, pero mire. Ah, también la Nayeli dijo que había golpeado. En el suelo fue que golpeaban. Te está poniendo la locura a la fila. No, porque yo no fue la cabeza. No, porque yo no fue la cabeza. Gracias a Dios. Así fue alentada. En el tobogán. Míjeme. Lo que no iba a decir. Pero mi no me va a que dice que es alentada. La Nayeli. No se lo voy a decir ahorita es que así como está el calor ahorita. Yo prefiero estar zampada así como un sapo hijo que estaba ahí. ¿Cómo? ¿Y el cuarto? Sí. Y hasta ahorita llegan pues. ¿Y han perdido? Yo sinceramente ahorita quisiera estar pero le dije en la playa. No. Mucho caliente. Mucho calor. No, no aquí. Sino que Navarra. No. No, mamá. No, hombre. No, hombre. Menos todavía. Y solo será en el cuarto de los 4% que el aire nos sirve. A todos ustedes. Porque aquí todos vienen quejándose que no había ni como apagarlo porque es muy frío. No quiero, Arlan. Yo, mira, anoche teníamos que estar peladas las dos porque es gran calor. No, no servía. Dios mío, guarde. Vamos a estar pelados. No, ahorita. No, ahorita. Y ustedes ya comieron. A las 8. Yo también ando a los, o sea, ando a los juegales de mi casa. Es que usted anda, anda gasto pagado, ¿va, nani? Sí. Para ver que Nana anda bien pendiente ahorita. Aquí está. ¿Tillita? ¿Tillita qué le ofrece, tillita? Yo siento porque ayer yo le vi a la que se quedara a comer a la mesa. Nosotros estábamos y le digo, o sea, no tequila. No, 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 aquí no. Me dijo, mira, se te va a dar comida porque mi tía está sola. Mira que como ellas me manipulcan el como la van a andar, ché. Sí, tiene razón. ¿Pero qué más anda aparte del joel? ¿Qué más yo? ¿Sólo hoel y él? Ajá. No, pero es que ella está acostumbrada a andar aquí supongo. Pero donad chepe se ha sentado conmigo ya. Ah, miraba y presentarle a don chepe papa que andan juntos. Ah, eso se ha servido. ¿Jolo? Jolo. Jolo la de jefe se pusieron. Ay, Dios. ¿Ya está bueno, está bueno. A donde, ya no está dentro. hp le vale el zorro y después llegó a la disco el solo buscando que había ya de bueno y después me dice miren no voy a poder es que tengo que andar con mi tía yo le dije a mi tía ahorita que llegamos a parte de la noche y me dijo que escucha